Quería decirle bien la chiva, ahora de manager, empresaria. Sí, pues bueno, ya después de años de no verte, que me encanta venir a Monterrey siempre. Ahora en otra faceta. Así es, y eres mamá, empresaria, todo lo rato. Mamá, empresaria, y con una agencia ya grande, venimos ahora al palco. Que el fresco, como aburriqui, contentos. Feliz de verte, Rami, de años de no verte. De años desde tu boda, ¿verdad? Desde mi boda. Ah, sí, porque hemos de mamá. 11 años, bastante, ¿verdad? Ya. Oye, pero cuéntanos, señorita, ¿dejaste a un lado los reflectores y estás detrás de los artistas? Hace mucho los dejé, la verdad es que sí. Y feliz, feliz, estamos haciendo un montón de cosas, manejamos booking de diferentes artistas y felices. Oye, se ha dicho que va a haber un recuento digno del poncho, pato, con toda la raza. Guay, no sé, pero no quiero, no. No quiere, ya no. No, no. Lo dejaste atrás eso. Ya está, lo que sea sin tiempo, ahora mismo no. Ni DJ tampoco eres ya. No, ya no, ya no. Es que has hecho de todo. He hecho de todo en etapas diferentes y en edades diferentes. Así yo creo que lo mejor es cuando uno tiene la conciencia de decir, esto en su momento, en su tiempo, estuve buenísima, la de Playboy. Y ahora mismo, bueno, feliz con lo que hago y feliz de verte, de verte de que tú me has visto crecer. Sí, claro. Pues un gusto para todo tu público como entero porque totalmente la chiva aquí está chameando. Aquí estoy chameando. Pide que te piden artistas y shows, ¿verdad? Exacto, de shows y ahora mismo como aburriquí venimos con un montón de cosas nuevas. No se esperen. Gracias, Chiris. Es un tiramiento. Te amo. Gracias. Gracias, bonita noche. Gracias.